¿Está llevando el marals para el siguiente raid? Ok, solvamos acá. Clay. Ok. Se ve que tengo que elegir cómo saltar. A ver, esperen. ¿A dónde muevo esto? Acá. ¿Esto? Vamos a poner al zorrito por ahí. Y vamos a mover a todos los que están acá en el chat. Ahí. ¿Dónde quieren estar? ¿Ahí arriba? ¿O ahí? ¿Arriba o abajo? ¿Qué posición les gusta más? Se cortó la música. ¿Ves los creadores de Among Us? No, me puedo meter adentro de una bolsa de dinero. Arriba. ¿Esto no más el Isairo con una Reggie? No, no, no. Sí, sí. Yo creo que va. A ver. ¿Este? ¿Eh? ¿No es? ¿Qué onda? ¿Qué va a hacer? No. No hay construcciones por hoy. Me sacaron cagando. Pero, weón, si yo lo hubiera pegado con esa weón al guardia. Lo que pasa es que después con los guardia adentro, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la posición arriba o abajo? ¿Cuál es la mía? Creo que arriba también. Para, para. Los tipos dicen, oh. Se nos cayó una bolsa. Somos dos estúpidos. Se nos cae la bolsa. Pero, que no lo veo al jefe. Vamos a meterla acá. ¿Tienes que preguntar por qué hay una banca aquí? Bueno. Es supposed to be, like, more of a vault, ¿sabes? Oh, that makes sense. Eh. Ah, pero ¿qué voy a ir next? Ah, bueno. ¿Me mandaron a la cárcel? ¿Tú bien? Oye, tú. You're free to go. Ah. No, no. ¿Qué es la mierda? Ok. No, 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 no. No, no, no. Pero si es partido ya está en la cárcel. ¿Qué? Sí, sí, claro que lo he probado. Si no lo he probado, perdí mi trabajo y no perdí mi trabajo. ¿Puedo llamar a mi mamá? Que me venga a buscar. Lanza misiles, lanza azúcar. Estos chicos estaban violentos. Está bueno el detalle que estaba... Ok. Usen agua. What the fuck? Ay dios. Me morí. ¿Quién iba a esperar que iba a ocurrir esto? La agua random, pobre. Vale. Vamos con el trail. Con el trail vamos a bajar a otra celda, no importa, vamos. No anda. Con un negro maceteado y... Y te quiero hacer tu señola. Oh oh, caímos al baño. Está tratando escapar de Latinoamérica el juego. ¿Un qué opacitador? ¿Qué hace eso? ¿Me hace más opaca? Pero quiero saber qué hace esto. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace eso? ¿Se hace invisible? Ah, claro, porque baja la opacidad. Opacita o la crowbar. Sí, ¿qué es eso? No sacáis nada con hacerte menos invisible si no podés salir del baño. Buen punto. Va ahora. Crowbar. Como dijo, es cat. Me la puse. Hola. Este es el camino para... Este es el camino al museo. What? ¿Qué tenía que hacer? Estoy con las manos en las piernas, nada que ver. Ok. Como que seleccionar la flechita para que se mueva para un... ¿La seleccionó? Para otro mono. ¡Ah! Sí, porque se mueva para un lado para esquivar las balas. O sea, pero era con click, no era con el WS. Me acostumbre. Buena. Matrix. Get ready. ¿Con qué? No sé qué. Voy a tener que apretar. Oh oh. Estoy jodeada. ¿Qué? Se hacía click. Se hacía click, ¿no? Se hacía click. Se ve que si no lo hago rápido... Para. Ah, bueno. Espere, espere. Que mierda, el cuello. Debo evitarlo. of enough anyways. No, no. ¿Qué está pasando? Se lleva, se lleva, me encanta porque se lleva el cosa Next, episodio 2, robando el diamante Tiene varios finales, si, si, si Eso si había leído la descripción del juego Era como elige tu propia aventura, viste Me encanta esto Ah, chac Bus in, listo, voy Yolo, yolo Hello Para, 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 para No, 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 monopatín Ese monopatín de mi sobrina Ay, cago, cago ¿Por qué sigo soltando el mago? Jump Soltando un vehículo en alta velocidad no puede ser la mejor idea Ah, bueno Eh, ahora sí Uh, bueno Con Willy Uh, hay un tipo en un monopatín Entrando A toda velocidad Uh, bueno Ah, bueno, bueno Ah, bueno, bueno Ah, bueno No va a disparar un diamante, Relly Está aputado el diamante, coño Llegate a una piedra Una piedra ¿Qué es esto? La bruja del palo ¿Iba para atrás? Me pareció bien Si no entiendes ¿De dónde saca las cosas? Abre la piedra del suelo Eh, me lo robé No te confes Ay dios El Numero de 3 Me aceptando ser el leadership Hasta esta el banco no lo pude robar Qué asco del palo incluso muero el bug Ah, un diamos Eh, qué vaga Ah, vale Saco burbuja de la nada Bueno, patines de la nada ¿Qué es este, ves? Ahí estoy yo, mira Lo más petizató ¿Qué es Socapia? Se busco como lo hago ¿Me tengo que filtrar ahí? Ok Top pat Oh, este que jantos No, este que jantos Sí, creo que estaban diciendo que era el mismo creador de Among Us Pero no sé, no me piqué Lo vi en oferta y me resultó chistoso La mala, la mala Porque además yo jugaba un jueguito que se llamaba Era como del lejano oeste y también era un palito así Era muy divertido y cuando lo vi Lo tuve que comprar Ah, buena Zero point energy ¿Y esto que me servirá para romper la caja fuerte? Ah, volvamos No sé, Brian, que descanse Gracias por ayudar a la ducha Vamos a tirarme la pateta Me la puso entera Te fuiste con refri y todo Ah, bueno Había unos de peluche dentro ¿Qué quieren? Puro balado What the fuck? Me equivoqué, caja ¿Y por qué me hacen hacer? Intentar devueltas en la misma caja con el mismo Yo ya sé que ahí está esa cosa Hello Mapa Wow Pero necesito salir de acá, ¿no? Porque Si hago esto va a pasar lo mismo que recién Escuchaste algo, eh Terrible agujero en el En Zeppelin Me encanta la música, como Eh, ok Bueno, acá es donde tengo que ver cómo salgo de acá Porque retry no es Mapa No Menú ¿Qué me pasó? Lo que pasa es Es que Bueno, entonces las tiki hunters Y esto para qué sirve esto No, pero quiero que quiero Quiero volar en esto Yo He estado mirando los números aquí ¿Qué piensas? Ah, sí Tipo circo Uh Una silla Un láser, una silla O un misil Con el misil vamos a volar todo Ya fue el misil Ah, no es un misil Que estrolada contra la pared O el otro Uh Tercera ley de Newton Unas fuerzas Actualmente dos fuerzas Y ellas, bueno Son las mismas Pero también diferente a lo así No No, en la silla Es como que lo más bizarro funciona siempre Es como que lo más bizarro funciona siempre Es como que lo más bizarro funciona siempre Tardé Es el de las púas Las púas Dale Pero me iba a caer una ball Sí, más Es como que lo más bizarro funciona siempre Es como que lo más bizarro funciona siempre No es así No es así No es así Es como que lo más bizarro funciona siempre me tiré un pedo y volví para adelante pantalones robóticos hola, nos vemos te olvidaste de ponerte el arnés un metal band para, tengo que ver casetes también debe ser el otro no, 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 no no, no, no una fantasi, hello que es blitz, vamos con blitz para no, espera, espera, deja dejame ver otra vez los otros poderes vamos con magia a ver que hace, reflejar vaya porque él tiene el reflejado y no yo vamos con el yo-yo no hay hand man, attack a igual, todos son así que PSI o sea, de bienes de algo que yo tenga encima, significa esto me voy a poder ofender porque esto es como, como esto es el yo-yo o sea, what the fuck take a fire, que es eso la vez ofensiva es la mejor ofensiva es una buena defensa alguien que nunca triunfa vamos con bash el juego del earthbound ah, no lo conozco ah, no lo conozco 510 hp de mortal damas mira, what the fuck mira, Iscato, mira vos dijiste que era el yo-yo, mira que esperabas que hiciera golpear un yo-yo o sea, juego tuviste todo el tiempo siendo las más estúpidas lo poniamos a ver ahorcado con el cable de los yo-yo ya probé blitz, probé magia oh, con tools y ahí cuenta que tuvo una venida de vida entera así, ¿cuál? oh, le digo una motosierra qué genial last reverse vamos con esto, Gliss es muy divertido pero no sé si acá hay viento ah, bravo mejor que no haya viento igual, ¿no? no he terminado con toda la pared oh, me lo llevo no más eso tenía que hacer con el chocho uh, chico tos te reúne el bol oh, eres mi padre no, no hay trabajo, Henry ahora dejanos al que nos te armazen ah, espera ah, da mi misil un tanque un tanque donde voy a sacar el tanque vamos a poner el tanque ¿Qué es? Estamos vivos, ok Ahí me dan un papel Cientifica que Hand Stigman ha sido perdonado de todos sus crímenes anteriores al 2013 Bounty Hunter Ah, como que vas teniendo rangos en cada nivel Nice Endings, uno de cuatro, mira, cuatro endings Oh, copado Escapando el complejo Ah, hola Henry Me secuestran a cada rato, loco, que onda ¿Dónde duerme este tipo? Algunos de los criminales más incómodos y notoriosos están mantenidos aquí Y ahora vamos a ver el último Henry Stigman Estás aquí por un largo tiempo Grigori ¡Rusos! De cárcel rusa Terminé en la cárcel rusa Espérate aquí hasta que se encontrán ¿Qué? Es la idea Ahora dejé de ser un pala y soy Hunter Vamos a ser Warrior, le vamos a hacer un Charge Oh no, no 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 Los zapatos de Sonic 1 Corre camino, terminé de encontrar Acrobático ¡Bueno! ¡Vamos, Henry! ¿Por qué tenemos tantas cajas acá? ¿Por qué tenemos tantas cajas acá? ¿Qué tengo en la mano? ¡Webthrow! ¡Guau! Jajajaja Que ahora me pusieron algo en las manos Y... p... ...¿Por qué en el 화면 era Webthrow? Era como que... Ay, me estoy mirando en el medio Hax Qué inquieto del policía Le compra por cheetah Ay, Dios mío Es como que usé un cheat Cheetah nunca prosperan, eh Fíjense, hasta con mensajes Y todo Sir, I got a message Yes, go ahead Yeah, it looks like Henry Stickman Stickman Yeah, Henry Stickman has escaped Still there? We have an escaped conflict Use last scene heading towards the surface No me hagan bajar ahí What? O sea, o he peleado con este O voy a estar tanque Que no sé si sea enemigo o qué Ok Es enemigo, ¿no? Sí, por algo está rojo Me he peleado con este tipo que tiene una espada ¿Cómo se mueven los cositas? Por Dios Esto está hecho para nuestra generación Me he peleado con de la espada ¿Qué dicen? O voy acá ¿Qué chota es esto? ¿Qué hay acá? ¿Cómo la salida? ¿Cómo con de la espada? Sí, vamos con de la espada Tiene razón y exacto Ah, yo también tengo una espada Ah, bueno Lo aguanto, tío Opec Un sandwich ¿Qué le tiene un sandwich? Digo que se peleen los tres por un sandwich Tanta hambre van a tener A ver Ah, no, me lo como yo Ok No, ¿qué tiene ese Zagwey? Zagwey tiene drogas Está lleno de esteroides Oh, se acabó el efecto Te pegaron en los kiwibon Mal Ouch A ver, quiero ver de qué me disfrazo ¿Quieres probar eso? No, 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 no Frosty se está escapando Me cagaron a tiro No, era Frosty No, la voy a esperar, por favor Mataron a Frosty, no El lago rido Oh, mira a Frosty Lo llenó de plomo Por matar a Frosty Topen Uh, shoot Me dispare a mi misma Bail No, revivo Ok El slum Slum Oh Nice Ok Help Está muy bueno el juego Ah, ya me empurres Warp Star Oh, no ¿Volví a la prisión? Kirby No puedo hacer para nada Así que no puedo apretar Henry You stay in there Or you return with us Back to the complex What's it going to be, Henry? Irving What? 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 I have to say, Henry I'm impressed Really, I am You're the first person To escape the war But this is the end For you We've got two options Here, Henry You stay in there Or you return with us Back to the complex Me tengo que rendir Bueno You made the right choice You made the right choice You made the right choice Maximum security ¿Y pero qué hago? Espero Ah, podría esperar Porque hay un tiempo también Vamos, a que pase tiempo Sí Bye Well, that's just too bad Alright, everyone back to work I will not forget about this This is coming out What the fuck? I think he got caught there That Spider-Man, you see? Shut up Presum- There Okay Okay Hey ¿Qué es esto? Cinco finales Tiene Wow Completar La misión ¿Qué misión? La roba del banco What? ¿Qué es esto? ¿Esto es esto? ¿Qué es esto? El medio Launch Decía que cuando vieras un Deja Man Defeated Tanks Stolen Perdonado por el gobierno Y esto Es como que marco las dos cosas ¿Qué es esto? Y ahora puedo apretar el Launch Bueno, vamos ¿Qué está ocurriendo? 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 Oh, sí Yo creo que eso es verdad Tenemos todo nuestro dinero en una cart Yo creo que eso es muy importante para proteger Bueno, supongo que debemos irse ¿Qué está ocurriendo? ¡Oye! ¿Qué estás ocurriendo? ¿Muppet? Tengo un plan. A diferencia de los políticos de Latinoamérica, yo sí tengo un plan. One day and two... O sea, yo me estaba mostrando que voy a quedar estrolada en el tren. ¿Se supone que tengo que subir el tren o tengo que destruir el tren? Me quiero trolar contra un vagón, vamos. Mr. McBath, pasajer car 3 ha sido smashed by a tank, we're under attack. Está en la capa de la tren, parece que se ha ido hacia el carácter de dinero. Conecark, I'll gun him down. Ok, is everyone ready? Oh no. Maybe I didn't know. Commander. Hey, ¿qué te pasa? Agilidad nomás. En estilo Matrix. He got away. We can't follow through the tunnel. ¿Do I have to do everything myself? Tengo que hacer todo yo. Puta madre. Ok, ¿y freno el... Frenor trip? Hay que pegar una patada a la puerta para que se... Traveso ahí, eh. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo actuar? Necesito ver eso. Ah, actuar, actuar. Eh, fuck. Item, ¿un mirror? Vamos con el espejo. ¿Qué? ¿Qué? Se llama... Henry Stickmin. Henry Stickmin. La colección. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Me lo tengo que llevar? ¿Por aire? ¿Por aire? Si me da algo me va a levantar esto y se lo va a llevar Ahí está, nadie lo tiene Yo no lo puedo tener o no lo tiene nadie Por mar, a ver Esto no es un mar Bueno, no importa Agua Oh, esto es bastante malo Terrible inflable que se puede llevar un vagón y no se hunde Y no sé eso Y a dónde terminé, no? No lo ponen según el camino La música irá Little nest egg Nice Bye 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 Gracias.